¿Qué es la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? Recordamos que los propietarios de los inmuebles de uso residencial del sector histórico tienen el incentivo por arreglar sus fachadas y es que sus servicios públicos pueden quedar en estrato 1 para el pago de estas facturas, del acueducto, de la energía, del gas. Entonces pues los invitamos a que se cuide las fachadas, a que se puedan enlucir y que esperemos también nuestro evento, yo creo que uno de los más grandes de nuestra ciudad como es la Semana Santa, de una forma adecuada para nuestros turistas. Bueno, las sanciones se adelantan por parte de las inspecciones de policía y en este caso el no cumplimiento lleva a unas multas establecidas en el código de policía. Entonces nuestra invitación es a que de manera voluntaria pues podamos enlucir nuestra ciudad. Tu confianza nos impulsa a seguir entregándote noticias de calidad. Hasta la próxima.